Sin afectaciones viales o a libre tránsito de las personas, integrantes del Frente Amplio de Izquierda Social se manifestaron a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad para demandar la baja a las tarifas de la electricidad y los combustibles. Es una manifestación pacífica que seguimos en el acuerdo de no afectar a la sociedad. Nos manifestamos en contra de las alzas de las tarifas de luz. Los integrantes del FAIS exigen que las tarifas de la energía eléctrica bajen entre un 40 y 50%. Y el proyecto que se está presentando pudiera culminar con la baja de las tarifas. Baja. Tenía que ser claro que no estamos buscando la congelación. Sería la baja de las tarifas para el día 22 de marzo. En caso de que no se obtenga una respuesta satisfactoria a las demandas, el 22 de marzo se determinará en la Ciudad de México las acciones de emprender. Por lo pronto, el próximo 3 de marzo se manifestarán frente a la Torre Financiera. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez.